Tenemos chicos, nueva plataforma Como no teníamos Nueva plataforma, como no teníamos 500 y pico Tenemos nueva plataforma De De anime Esta vez para ver anime online Y de la mano de SelectaVision O sea que todo lo que está produciendo SelectaVision Que es el doblaje naruto, el doblaje Vario en castellano, por fin, después de No sé cuántos años, va a estar ahí Todo el catálogo que tiene Selecta, que ya está ofrecido A Netflix, a A Prime, y creo que ya Pues yo imagino que se vaya A tomar por culo de esas plataformas Y va a venir a esta, se le acabarán los contratos En un año, año y medio, imagino Y será todo exclusivo de aquí A mí personalmente esta plataforma Me interesa, vamos a ver un poquito Lo que tiene por encima y opinamos si queréis ¿Vale? Espérate, voy a ponerlo Para que lo veamos todo, porque creo que no se pone En el tamaño que tiene que ser Yo aquí improvisando Como siempre, me gusta a mí improvisar Porque si no se ve cómo hacemos el programa No tiene gracia esto Ahí está, ahí está Es lo que le da caída al programa Ahí, ahí El truco está en hablar mientras lo hace Y luego hace un cambio Claro, pero no tengo el truco Mira, a ver, esto ofrece todo Doble al castellano Con lembras cooficiales del país Catalán seguro Porque selecta siempre Ha estado el dispositivo a la vez Último éxito Grandes clásicos Películas de anime Música y extra Hostia, música también Simulcast ¿En qué sentido? ¿En que puede escuchar Opening y todo este rollo? Creo que sí Música japonesa Creo que sí Simulcast Lo cual Si lo hacen con ciertos estrenos Como podría ser Es que la licencia de la mayoría de los estrenos Estos rollo One Piece Lo tiene Crunchyroll Y luchar contra Crunchyroll Lo va a ver complicado No, pero por ejemplo Demons Layer quizá Por ejemplo Puede ser, puede ser Y tiene cuatro planes Ojo, tiene cuatro planes Tiene Konnichiwa Tomodachi Sensei Kamisama Madre mía, tío Esto ya huele ya a domingo En Salón del Manga, tío Por favor Hay algunos Se me onichan, por favor No, parece que no Parece que no Tomodachi Tiene acceso Al Simulcast De base El básico Puede adquirir Las películas Que es gratis Vale Me parece bien Vale Acceso a todo el contenido Con las películas premium Por seis pavos Por siete Acceso a todas las películas premium Y dos dispositivos Y puedo verlos sin conexión Y el Kamisama Que te cuesta Cuarenta euros La virgen Ahora está Te bajas de ochenta Te bajas de ochenta Sí, sí Pero te vas a dar ventaja Con dos meses gratuitos Más seis meses Con la oferta de lanzamiento Ah, porque esto al año Hombre Suponemos Cuarenta años No me parece caro, eh No me parece caro No, no es caro Normalito ¿Dónde puede haber anime? No, a mí lo que me interesa Es que anime haya en el catálogo Porque Qué anime va Me importa Cuatro copos de mierda Hombre Por lo que se va Mazinger Z La nueva La de Impacto Naruto si pude Supongo que la luna La de Titanes ¿Cómo se llama? Burplay Inaril Berser Estaba por ahí también Seguramente Berser No sabría decirte Pero Hakyu No es de Celeste ¿Es de Celeste? Es que no me acuerdo La distributora que fue No, espérate Las películas Ya no me acuerdo Es que creo que hay Unas películas nuevas De Berser Que fue Celeste El anime original Lo llevaba Jhonu Media Jhonu Media Lo llevaba el anime Pero Jhonu Media Está Jhonu Media Está Jhonu Media Está Jhonu Media Jhonu Media Está perdido En la vida Jhonu Media Está fallecido Le pasa como A la directora Que está Muerta en vida Entonces creo que Si lo lleva Celeste Hakira Parece ser que también Está Perfect Blue Es que estoy viendo así Más o menos Por las imágenes Ramas Sí, sí, no Aquí One Piece One Piece One Piece Las pelis Las pelis Pero a lo mejor Quizás No sé Estoy intentando meterme Pero no me deja Qué mal Qué mal A ver si pudiera meterme Y pudiera ver el catálogo Aunque sea sin Sin Pagar El ratita No pongas nada de Contraseña Ni nada No, no Si no estoy No estoy con ello Estoy O sea Lo podéis ver ahora mismo Nada más que vosotros En principio Vale En la misma home Atrás salían Todos los carteles Del anime ¿Dónde? También te digo El anime En la home En la primera página Salían los carteles De la mayoría De los que hay Anime box Vamos a ver En Netflix El anime También venderlo así Uf Qué pereza Algo que todo el mundo Reconozca Mira Naruto Imagino Academia Mazinger Z Atacar a los titanes Drama Yulia Bola Dragon Z Lo de Satoshi Kon Está en películas Y series A ver Así chulo De películas Hay bastantes Seren Boys Por ejemplo Ghost in the Cell Ghost in the Cresonero Y ahí va El de Sony El asesino de Tocla Run El ataque de titanes Blanc Las típicas Básicamente Naruto No se pude No hay rastro De One Piece Como tú habéis dicho One Piece Están en las pelis Si están Están en las pelis Estoy viendo Yasha También Estoy viendo por ahí Boku no Hero Todo lo Todo lo ha dicho Juanlu ¿Verdad? Todos los Los de Satoshi Kon Está Guardianes de la noche También está Y ya han repetido Ya repiten luego ahí Ya repiten luego Porque está la chica No va a tener un gran catálogo De primeras Yo no sé si esto De primeras va a ser buena idea Sacárselo Yo es que a mí Las plataformas de anime No me llama demasiado Y si me tienen alguna Sería crunchy ahora mismo Yo lo digo Si me trajeran One Piece En español Y actualizado Yo me lo pensaría Muy seriamente Están trabajando en ello Si me lo recuerdo Tengo una amiga Que es como que Amiga de De los actores de doblaje De Luffy Y tal Y creo que hace poco Álvaro Si está diciendo eso Es que no sé Es una exclusiva Como una catedral Pues Es que no recuerdo Exactamente lo que me dijo Pero creo que Estaba haciendo Incluso de algunas cosas ¿Hace cuánto Tengo que eso? Creo que hace Fue Es que Por eso te digo Me lo dijo a lo mejor Hace cinco meses Por ahí Luego le pregunto Luego le pregunto Si en esto A lo mejor tendría que callarme Hombre es que cinco meses No es tanto Yo creo que No sé Pero a mí Están como moviéndose Y creo que han ido A Salón A Dercom Y tal Y creo que se están moviendo En ese aspecto Sí Moviéndose siempre Se han movido Y haciendo recas Me refiero Moviendo en ese sentido Creo que están haciendo eso Yo tengo la teoría Yo tengo la teoría De que Cuando Terminen de hacer Doblaje de Naruto Que todavía están liados con él Y terminen Naruto Si Buden Se van a poner con él De One Piece Y van a aprovechar Y van a aprovechar Que sobre todo en abril Se va a estrenar seguramente El trailer De la De la De la serie de Netflix Vamos a ver El Blu-ray De One Piece Red También se viene El manga Con edición De tres tomos Yo creo que van a aprovechar Y puede ser que tengamos Noticias a partir de abril Puede ser que tengamos Muchas noticias de One Piece A partir de abril y mayo Pero bueno Por cierto Pronto vamos a sacar Lo del tomo Ya se lo acabo de decir En abril En abril Me lo voy a pillar Como un hijo de puta Yo también Yo también Bueno En modo abuelo Como señor mayor Y estamos comiendo ya Y bebiendo Es que a Juanlu Que la vez que he empezado A hablar de anime Le pasa lo mismo Pero bueno No mola tanto el anime Vosotros O como lo lleváis Eso O hay algo Como leo realmente Una torre de blu-ray De anime Ahí A porrón Que ahora hay Centuza Pero ¿Me puedes decir Cual es tu Onichan favorito? O sea ¿Mí? Tu Onichan favorito ¿Quién es tu Onichan favorito? Eso no sé Que El término No lo conto Luego te lo explico Es que no sé explicarlo ahora Bueno Onichan 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 Es hermano Básicamente Lo típico Sensei Onichan Y todo el rollo Pero hay un rollo Como erótico De decir Onichan Ese rollo